Música Voy a cantar el corrido de Valeriano de León Donde que fue atribillado por defender al pastrón 1914, año de revolución El gobierno perseguía a un asentado español Don Agustín era el dueño De la hacienda a la estanzuela Porque el murió Valeriano sin que las manos metiera Música De la hacienda a la estanzuela Muy cerquita a este Jerez Ella cuidaba esa finca con honra de sillas Música Fui en laIS era una fiera Que había ingresado al gobierno Y detuvo a Valeriano haciendo los prisioneros Donde ya estoy de Agustín Le preguntaba a la fiera Y bailaría no callado Como si no lo supiera Y no se acuite los males Que ahora son los leones Juro que eres sacasteca Lo llevan a Colotlán Y en el camino lo matan Le dieron diez puñaladas Le destrozaron la espalda Ay, yo lo hizo justo Fue tan cruel su cobardía De bailariano tranquilo La muerte nos presentía Y en la santa de la Jalisco Quedaron seis huerfanitos Su padre nunca volvió Ser hombre fue su delito Salmone